A esta hora es noticia en Santa Marta la recuperación de un menor de apenas de 13 años de edad, quien había caído en la parte baja de un acantilado en hechos ocurridos en el sector conocido como el Boquerón y que hace parte de las playas del norte de la capital del Magdalena. El rescate estuvo a cargo del cuerpo de bomberos voluntarios de la ciudad de Santa Marta, quienes durante una hora y media y utilizando una cuerda y una camilla rescataron al menor sano y salvo y se lo llevaron hasta una clínica privada de la capital del Magdalena, donde a esta hora se recupera de las heridas causadas. En las próximas horas se espera que sea intervenido quirúrgico.